Luego de que en medio de una sesión en el ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, los regidores del Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Ángel Díaz Alejo y Miguel Betánchez respectivamente, usarán calificativo despectivos uno contra el otro. Hoy la dirigente de la Unión de Juntas de Vecinos en esta ciudad califica su accionar como vergonzoso. Yo me avergoncé de estar representada por esos ediles. Es una vergüenza para nosotros y para el pueblo de San Francisco de Macorís que los que nos representan a nosotros en los medios locales, nacionales e internacionales, porque ahí hay páginas y eso lo lanzan, se ve a una cosa así. Los regidores Miguelín y Betánchez, Miguelito, eran los que se agredían verbalmente, diciéndose ladrón, sucio, hablador, corrupto y no sé cuántas palabras feas. Y eso, señores, en vez de uno alegrarse, se pone triste y le da vergüenza, porque el dirigir una sesión a una sala capitular, nuestro considerando ha sido siempre que es para que se resuelvan los problemas del municipio. Morel dijo además que franco-macorizanos deben estar vigilantes de sus funcionarios. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.